Creo que estoy haciendo una buena pretemporada, estoy bien con el míster, estoy intentando asimilar de nuevo todos los conceptos y la idea de juego, que creo que me estoy adaptando bien. Ha sido fácil porque, claro, ya llevaba dos temporadas aquí con él y más o menos lo conocía y bueno, con los compañeros genial, intentando escuchar y aprender de los que ya llevan mucho tiempo y bien, la verdad que contento de volver. ¿Eres consciente de qué? Yo sé lo que es, no es fácil y luego con la ilusión, ya te digo, de trabajar para cuando me necesite el primer equipo y tenga que jugar, estar lo más preparado posible.